¿Cómo estamos amigos de heros? Pues espero que les haya gustado todos los videos que les hemos hecho y aquí estamos con ustedes otra vez, amigo Márquez. Pues aquí estamos compartiendo la gallera de Boyards aquí en Alabama. Todos los pintos que tienen aquí ya en la gallera, ya están todos vendidos. Están esperando para mandar gallos hasta septiembre por el calor ahorita. Y van a mandar para México, para Puebla, para todos esos lados, para si estén interesados. Ahí les mandan un mensaje, les hablen. Les voy a dejar el número de teléfono ahí en la descripción como en los otros videos. Y pues sí amigos, también más adelante ya para octubre, septiembre, van a tener más gallos pintos que vienen siendo los sweaters o algunos gallos cruzados para los que están interesados a los gallos cruzados con Kelso. Todos los patas blancas son Kelsos y los que están interesados pues les voy a dejar el número porque como les digo ahorita no pueden mandar, ahorita muchas galleras no están mandando por el calor pero ya como para agosto, septiembre, octubre, ya como para esas fechas, esos meses ya se pueden mandar unas ciertas cantidades de gallos. Y pues como les digo aquí, estos los amigos aquí de Boyard, también este, vamos a enseñarles un video donde su esposa del amigo Anthony le está esprayando Siromai a los gallos para que pues para los que no tengan gorupos, nada de esos, animalitos, plumas. Ahorita es buen tiempo para hacer eso, como ahorita ya va la pelecha, a mí me gusta darles una pastilla desparasitante o darles el bastón en el agua y darles su vitamina en el agua y ya no tocarlos hasta que les saca la nueva pluma porque pues acuérdense cuando los gallos están emplumando son muy débiles y pues a uno les duele porque les chupa mucho la sangre y todo eso y se contiene, la pluma contiene mucha sangre y pues no es bueno que lo estemos agarrando. Y como aquí ven amigos, este, aquí como les dije va a haber muchos ya disponibles, hay unos pocos todavía en venta, les voy a dejar el número de teléfono de Boyard y los, los suéteres, eso que les dije ya ahorita, ya ahorita están esperando para mandar los pintos que van a ver aquí, ahorita van a salir unos pintos, son los que ya se vendieron, van a estar esperando que baje el calor para mandarlos en septiembre. Y como les digo, toda la pata blanca son este, Kelsos, una Kelsos, una línea de Kelsos muy buenos que han sido aquí los amigos. Estos son los pintos que les estaba diciendo, unos son puros, otros están cruzados, también tiene suéteres puros, hay para los que están interesados amigos. Y como les digo, muchas gracias por seguirnos en este canal, acuérdense que queremos lo mejor para ustedes, este, ahí les encargo, dejen en su comentario y por favor déjenme de donde nos ven, para así yo mirar para los próximos videos, para mandarles unos saludos de Domezón, de México, de Ecuador. Ahorita acabo de ver un mensaje que me dijeron que nos están visitando, nos están, se descubrieron al canal de Ecuador y como les digo, muchas gracias amigo, espero que sigan con nosotros y les peguen a la campanita para que siempre estén atentos a los videos que subimos amigos. Y como les dije, por favor dejen, ahí les encargo, dejen su mensaje, su comentario y díganos de donde son ustedes, así como para, voy a tomar nota y para el próximo video les voy a mandar saludos a todos los amigos de donde nos ven, para así, para que tengan una idea de toda la gallera, todos los amigos gallísticos, pues que hay ahí en el mundo. Y como les digo, amigo, aquí están unos asiles también, de estos también van a tener en venta ya más adelantito, también sus, 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 sus toppings que vienen en unos hatches, también van a tener esos en venta. Esos me gustaron a mí, los copetones que tienen, se parecen, pues son hatches pues, tienen un poquito copete, así como los fets, y muy, muy finos que se ven. Aquí están unos de los asiles. Aquí también en la gallera, bueno, los puse mucho con asil, con suerte, muy buenos, ¿eh? Y como les dije, pues, ya, para el próximo que les hagamos otro video, van a mirar toda esta gallera ya llena. Y como les digo, amigos, pues ahí estamos, ahí les dejo para que miren este video y se den una idea de lo que, lo que hay si les gusta. Algo como si, por ejemplo, este gallo, ahí le pueden tomar un screenshot, mandárselo a Boneyard y Leigh, me gusta este gallo. Ahí todavía pocos disponibles, pero como les digo, no van a mandar hasta ahí, hasta septiembre, van a empezar a mandar. Y pues para los que están interesados, ahí están, amigos. Y pues ahí les encargo, amigos, dejen su comentario, de dónde son. Y muchas gracias por apoyarnos a este canal, y acuérdense, este canal es de ustedes. Y pues más, les quiero mandar saludos a todos los amigos que siempre nos visitan y siempre nos den, y las primeras personas que siempre nos dan el like. Miramos todo eso, y muchas gracias, amigos, ahí estamos para la próxima. Saludos, amigo Márquez. Saludos, amigo Márquez. Saludos, amigo Márquez. Saludos, amigo Márquez. Saludos,igo Márquez. Saludos, amigo Márquez. Saludos, amigo Márquez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.